El 20 de diciembre se mantiene en nuestro país. Ahora más que nunca es imprescindible un pueblo organizado y movilizado. Hay que salir a la calle porque seguimos sin trabajo, sin casa, sin sanidad, sin pensiones, sin educación, sin estudios, sin futuro y sin vida. Nadie tiene por qué afectar condiciones laborales de precariedad y esclavitud. Pretenden silenciar la voz de los pueblos que sufren y a los que empobrecen como medio para la dominación y la explotación. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando? Es hora de retomar las calles, ponerse en pie y decir basta. Solo la organización, la participación y la lucha podrán abrirnos las puertas de un mañana mejor. Las marchas de la dignidad representan a los diferentes sectores afectados por las políticas de austeridad y el pago obligatorio de una deuda que no es nuestra. Los y las compañeras que participan en las marchas son activistas que se interrumpan en un acto de solidaridad. Por tanto, desde las marchas de la dignidad exigimos y exigiremos siempre, en primer lugar, no al pago de la deuda, por ser ilegal, ilegítima y odiosa. No a la Europa del capital. En segundo lugar, luchamos por el trabajo y el salario digno, un empleo estable. Recuperemos los derechos sociales y laborales robados a la clase trabajadora. Después, contra la precarización laboral y social, no a las reformas laborales, tanto del PP como del PSOE. Por el derecho a la renta básica, en defensa de los servicios 100% públicos, para todos y todas, educación, sanidad, servicios básicos, etc. Además, luchamos por el derecho a decidir de las personas, de los pueblos y las naciones del Estado, en los aspectos que atañen a su vida y a su futuro. Por la defensa de los derechos de la mujer y la lucha contra la violencia de género. Por un futuro digno para la juventud que no los obligue al exilio o a la emigración. Contra la represión, derogación de las reyes represivas y absolución y libertad de los represaliados, por motivos políticos y sindicales. No a los tratados entre gobiernos y transnacionales contra los derechos sociales. Por lo tanto, exigimos no al TTIP. Por el derecho a la vivienda. Por la garantía de los servicios básicos de luz, agua y gas. No a la OTAN. Derechos para todos. Ningún ser humano es ilegal. Por los derechos ambientales, no al fracking. Y finalmente, por la gestión democrática y participada de nuestras vidas contra la corrupción del sistema. Por todo ello, además, pedimos que vengáis todos y todas a la manifestación que tendrá lugar el 28 de mayo en la estación de Renfe de Alicante a las 7 de la tarde. ¡Vivan las marchas de la dignidad! ¡Viva! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva la lucha de la clase obrera!